Mi siguiente invitada es Onelia Peralta, ella es secretaria técnica del Gabinete Social y atención porque se van a premiar buenas prácticas en Panamá. Onelia, bienvenida a Next Noticias y buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por la confinidad. Justamente estamos acá para hablar del reconocimiento de las buenas prácticas sello ODS. Como todos sabemos, Panamá, al igual que otros 193 países miembros de Naciones Unidas, acogen en el 2015 la Agenda 2030, un poco como una agenda común para impulsar la paz, la prosperidad de las personas y la sostenibilidad del medio ambiente. En esa responsabilidad de país que tenemos, sabemos que no es solamente responsabilidad del Estado y que muchos otros actores de la sociedad panameña están aportando. Están aportando al logro de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Estado, en el marco de la Comisión Interinstitucional y de la Sociedad Civil para el Seguimiento de los ODS, desarrolla por tercer año consecutivo a través de la Secretaría Técnica del Gabinete Social el reconocimiento a las buenas prácticas sello ODS. ¿A quién va dirigido? A las organizaciones de la sociedad civil, a la empresa privada, a los gobiernos locales, a las academias que están implementando proyectos, acciones, programas que contribuyen de una u otra manera a impulsar cada uno de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y queremos motivar a todos esos panameños y panameñas que han sentido la motivación de poder aportar y contribuir a que se postulen para que se valore y se reconozcan sus acciones. Bueno, ¿cómo postularse? ¿Dónde? Sí, la forma de postularse es entrando a la página web del Gabinete Social www.gabinetesocial.gov.pa llenar un formulario es sumamente sencillo, llenar un formulario, aportar una foto con una carta del responsable de la organización y pueden participar. Ya este, como les dije, este es el tercer año del reconocimiento a las buenas prácticas sello ODS. Ya son más de 250 acciones que se han postulado y hemos premiado a más de 56 a nivel nacional. Atrévanse, sobre todo, para que se conozca lo que están haciendo y logremos hacer una unión de país para impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de todos los panameños y, por ende, también de todo el mundo. Bueno, eso es importante y, sobre todo, unas buenas prácticas que lo único que hay que resaltar en un mundo tan egocéntrico que vivimos en comunidad y que todos tenemos vecinos, amigos, hermanos. Y que todos estamos aportando de una u otra forma. Panamá ya ha presentado dos informes voluntarios. Estamos por culminar el tercer informe voluntario de país donde se demuestra que mucho se ha avanzado, que a pesar de los inconvenientes de la pandemia y todo esto, pues la pandemia fue una circunstancia en que pudimos unirnos y eso justamente es lo que se quiere. Lo de ese 17 habla de las alianzas para impulsar el logro de los otros objetivos de salud sostenible. A esto tenemos que apostar, a estar unidos. Y como lo dice Fernando, primero en familia, en vecinos, en comunidad y así hacer las redes de unión de país para impulsar el desarrollo, aparte de todas las inclinaciones políticas, de clero y todo esto es importante que nos unamos como país para mejorar la calidad de vida de todos los panameños y, sobre todo, lograr que ningún panameño se nos quede atrás. Bueno, eso es importante. Onelia Peralta, Secretaria Técnica del Gabinete Social, gracias por esta participación. Gracias a ustedes, Fernando. Así es.